Javier, una reunión más, siempre importante, la primera del año para cualquier zona. ¿Qué expectativas te llevas y qué sensación te quedó? Mirá, expectativas muy buenas porque tuvieron de los 13 clubes 12. Eso da de que todos los clubes van a hacer fútbol. Sabemos que es un año muy difícil este, en todo el torno económico, donde no estamos atravesando un buen momento, pero siempre los clubes se reinventan y se rebuscan para seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Ya que estamos en el tema económico, la relación del costo de entradas anteriores respecto al monto a pagar a las cuotas mensuales es lo mismo, son 44 entradas. Exactamente, es exactamente el mismo porcentaje que el año pasado. En eso nos basamos. Bien, y decíamos, ha sido un golpe importante de efecto, si bien queda un tiempo todavía, el hecho de ir pergeniando en el año 2025 la resolución para el 2026 de volver a la categorización, que más allá de la dificultad económica que se plantea, si bien ahora hay otra propuesta de mitad de año por temas de zona, la elevación del nivel de juego es sin ninguna duda evidente. Sí, yo creo que la categorización es buena, es buena, le lleva a los clubes a crecer y a invertir, tanto en lo deportivo como en las interacciones, entonces nos parece que es una buena idea. Después la tenemos que consensuar con todos los clubes de la liga, pero creo que es una alternativa para volver a la categorización del 2026. Bien, y por último, ya con todas las fechas fijadas, con todo el calendario medianamente armado en un año donde no hay elecciones, más allá de la Copa América y todo lo que se pueda jugar, que no va a incidir para nada, es decir, deberíamos estar un poco más tranquilos, el tema del fútbol femenino, ¿no?, que queda ahí todavía en bambalinas con el tema de la obligatoriedad por ahora. Sí, sí, mirá, si bien nuestra liga es la liga que más ha crecido en fútbol femenino de todas las ligas del país, de arrancar de cero a tener 30 equipos, ha sido muy bueno, esperemos este año volver a contar con esa cantidad, y bueno, esto va creciendo y tiene mucho para crecer, por eso vamos a hacer una reunión pura y exclusivamente en cada zona para tratar el fútbol femenino, sabemos que tenemos que mejorar en el armado del campeonato, pero bueno, siempre lo dijimos, ¿no?, que en esto íbamos a ir aprendiendo entre todos. Bien, y por último, y más allá de las dos plazas logradas para el torneo regional amateur de AFA, por parte de Huracán y de Esportivo Suardi, ¿crees que se volverá el tema de las licencias para quienes ya lo jugaron para el próximo regional amateur? Tengo entendido que va a haber cambios. Mirá, la verdad que, bueno, todavía eso está muy frío, no, la verdad no sé decir, no lo sabemos, pero siempre alguna licencia se consigue, así que esperemos que siga y que los clubes que lo quieran jugar lo puedan jugar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.